Estuvimos en el municipio de Tame frente a la situación que se estaba viviendo sobre la prensión de 7 toneladas de queso. Fuimos mediadores a través de la Asamblea Departamental con el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los gremios y la Administración Departamental. Y efectivamente pudimos dar con el levantamiento del paro que tenía este importante gremio del Departamento de Arauca, se lograron despejar las vías. Se hizo la primera mesa de concertación que fue en el despacho de la Alcaldía del municipio de Tame. Donde se lograron dar importantes avances que hoy se vienen materializando en la Administración Departamental y que el próximo jueves a las 2 de la tarde estará todo el gremio que cero, el gremio de los ganaderos en la Asamblea Departamental exponiendo la situación. Y las administraciones y las entidades públicas van a estar efectivamente dándole la oferta institucional frente a este gremio. ¿Se busca así como llegar a un consenso y como sentido común o que se cumpla la ley? Bueno, lo que queremos es que se cumpla la ley, pero también queremos que como uno de los requisitos que hay dentro del pliego de peticiones, es que exista un consenso frente a los requisitos de incautación. Porque es que cada una de las entidades e instituciones habla diferentemente. Entonces ellos quieren saber cuáles son los requisitos que se va a manejar y que se hable una sola voz frente al tema. Pero mire, la voz de cada uno de los más de 50 personas que hicieron parte de esta reunión es que ellos quieren la legalidad, que ellos quieren la formalidad. Ellos le hacen un llamado al gobierno departamental, al gobierno nacional y a todas las entidades que tienen que ver con este importante gremio, que los ayuden, que los ayuden a capacitarse, que los ayuden a legalizarse y estar dentro del marco de lo legal. Igualmente le hacen el llamado a las entidades como la Polfa, como la DIAN, como todas estas entidades que los capaciten, por ejemplo el SENA, en la manipulación de alimentos. Porque la bacteria que se encontró dentro del queso, dentro de la prueba del queso, no fue una bacteria producto del queso. Fue una bacteria producto de la manipulación del queso, de la envoltura del queso. Bacteria que nos explicaban los expertos que está ubicada en las fosas nasales de las personas, del ser humano. Entonces nada tiene que ver con el tema del queso. Pero si capacitamos y educamos a los productores frente al tema de la manipulación de alimentos, creo que nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza futuro. ¿Y el día jueves es un debate como de control político o es formal? No, es un debate de control político que se va a realizar, pero más que buscar culpables, responsables, y agarrar y volvernos nada a todos, es buscar cómo le seguimos aportando a este importante gremio de queseros y de productores de nuestro departamento. Porque detrás de un comercializador de queso, tenemos familias que son las que venden queso, las que recogen leche, las pimpineros, y hay muchísimas personas vinculadas a este gremio. Son más de 12.000 personas que hacen parte del gremio de los lecheros.